José Manuel de la Torre Técnico de Toluca ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias por estos minutos Y antes de comenzar con preguntas de fútbol Y de todo lo que hay alrededor de Toluca Pues preguntarte también Para saber cómo estás Cómo va todo en casa Obviamente cuidándonos Y siempre con ese mensaje a la gente De tratar de cuidarse lo más que se puede Así es, estamos bien Tranquilos, pues sí Un poquito sacados de onda Como decimos Porque no estamos acostumbrados A estar tanto tiempo en casa Y la mayor tiempo lo pasamos fuera Trabajando en el campo Pero bueno Dada las circunstancias Hay que adaptarse Y hay que tener mucho cuidado Con lo que estamos mencionando De protegernos Y proteger a los demás Sí, la verdad es que tienes mucha razón Y por eso también Toluca Como el resto de los clubes No solo en México Sino en el mundo Trabajando a distancia ¿Cómo va esta situación? ¿Qué tan complicado es Chepo Trabajar así? Pues simplemente El no tener contacto Con las personas Ya se complica ¿No? Siempre estamos Acostumbrados A esas circunstancias A medir A palpar A todos los jugadores De su sentir Y cómo van Y pues Observándolos En un campo de fútbol Pero estas circunstancias Nos ponen En tener que Tener el trabajo En casa Mandárselos Por medio De las computadoras Por medio De Los chats Y todo esto ¿No? Y bueno Ellos trabajando En sus casas Dentro de lo que Se puede hacer Con los Tenemos los GPS Que nos ayudan A irlos midiendo A estarnos Pero no es lo mismo Que estar en campo ¿No? Entonces La comunicación Que se tiene con ellos También es importante De saber Cómo se sienten Por supuesto Que también se sienten Encaulados Y algo que no No estamos acostumbrados Pero Ni modo Es así Las circunstancias No hay que ponerle Pero Sino hay que adaptarse Hay que Tener esas precauciones Y prepararse Lo que más se puede Mediante estas circunstancias ¿No? Por supuesto Totalmente De acuerdo Hasta antes De este parón Obligado José Manuel Y ahorita mismo También ¿Cómo te sientes Tú en lo personal En este regreso A Toluca? ¿Cuál sería hasta ahorita Un corte de caja Digamos? Mira Es que Son dos cosas diferentes El sentirme Me siento muy bien Me siento a gusto Con Con lo que tenemos Con lo que hemos trabajado Muchas cosas No nos No estamos Tranquilos Ni conformes Con los resultados Porque no han sido buenos No nos tienen Una posición En donde podamos Aspirar a No aspirar Sino estar más cerca De calificación Aunque todavía Hay muchas posibilidades Pero se complica ¿No? Entonces todo esto No nos tiene contentos Y bueno Ni modo Simplemente Este lapso Seguimos analizando Seguimos previendo Qué es lo que vamos a hacer Para un futuro Pensando también En regresar A la liga A la actividad Cuando las autoridades Obviamente lo permitan Ya lo decías Toluca Lugar 15 10 puntos Está a 4 del octavo O sea Realmente Matemáticamente Una vez que se reanude La liga No Tienen la posibilidad ¿No? O sea No están totalmente Desahuciados Digamos ¿No? ¿Qué ha complicado Este Toluca En el clausura Chepo? Por ahí en algunas Conferencias Postpartidos Por ejemplo Puma Recuerdo Cruz Azul Salías molesto ¿No? Porque en uno Reaccionaste bien Y en el de Puma Tú sí ibas ganando ¿No? Muy rápido Sí, mira Han sido muchas circunstancias A pesar de todas las cuestiones Del VAR Y todo eso Que eso los dejamos a un lado Ha estado en nuestras manos Porque hemos cometido Muchos errores Que no estamos Acostumbrados a hacerlos La calidad De los jugadores No No la No es para cometer Esos errores Vaya El equipo ha hecho Muchos goles Pero también ha recibido Muchos Con errores Muy Muy claros Entonces Eso No nos ha ayudado Nos ha puesto En circunstancias Difíciles Y Pues esa es la molestia Que tenemos todos Porque unos Porque lo cometen Otros porque el resultado No se da Y Conjuntamente Pues no es lo que Estábamos esperando Acá este proyecto Antes de tu regreso Pasó Pasaron figuras ¿No? De este Toluca Como también lo eres tú Después de ganar Un par de títulos Como técnico Con los Diablos Rojos Pasó Cardoso Pasó Cristante Se mantiene Esa necesidad ¿No? De una plaza Que se había acostumbrado A ganar Porque esa es la realidad Toluca Se había acostumbrado A ser protagonista Y a ganar títulos ¿El regreso Se te dificulta más O te mete más presión Después de esos antecedentes Que tú tienes En lo personal? No, no, no Esa historia ya pasó Ya no hay nada que hacer No se puede modificar Lo que se puede hacer Es lo que compete Desde ahora en adelante ¿No? Ni siquiera Lo que hemos hecho Anteriormente Creo que los torneos Que tuvieron Los anteriores No fueron malos Al contrario Se llegaron a finales Estuvieron muy cerca De volver a lograr títulos Y bueno Gente que también Había estado en institución Que se quedó en esa rayita ¿No? Están El mismo Cardoso El mismo Mesa Que hicieron muy buenos torneos Entonces Hay que decirlo claro Así como es Y en este caso Pues venimos acarreando Ya una historia Que no se han logrado Ni buenos torneos Y que ahora Pues venimos Queriendo mejorar Pero no lo hemos Podido Mejorar todavía ¿No? Porque no hemos estado En mejores posiciones A pesar de que empezamos Bien en la línea Y tiene que ver con esto ¿No? Chepo Que la gente en Toluca Se acostumbró A eso A ganar títulos A siempre estar ahí Y quizá por eso Sigue siendo muy exigente O se volvió más exigente Todavía No, no, no Eso tiene que ser siempre La exigencia Tiene que haberla siempre Y que se haya acostumbrado La gente Claro Porque había tenido Muy buenos resultados Y no nomás es eso Sino es Desde dónde viene Esta institución Es una familia Que es ganadora Que es siempre Muy exigente Y exitosa En todo lo que hace Entonces Eso viene A reflejar mucho Todo Entonces Tenemos que Ir acorde Con esta Forma de ser De la familia Díaz Ya lo decías Hace unos momentos La calidad De los jugadores Que tienes La plantilla Que tienes Así lo veo yo Seguramente Estaba por encima De la media Del fútbol mexicano Esta plantilla De Toluca Incluso Muchos jugadores Ya observados Por otros clubes No solamente De México Por la calidad ¿Qué les ha faltado A los muchachos Chepo? Nos ha faltado Trabajar más En conjunto Eliminar errores No forzados Errores nuestros Particularmente El equipo Por momentos Había hecho Muy buenos partidos Y no habíamos tenido El resultado adecuado Por falta De concreción De contundencia Por esos errores Que nos haya faltado A veces Que si al VAR O no VAR Eso lo dejamos A un lado Porque no está En nuestras manos Pero sí afecta Pero sí afecta De repente ¿No? O sea A la decisión Afecta Pero afecta Para todos Para bien y para mal Entonces Ahí no hay manera De Ni nos metemos Ni mucho menos Dejamos en paz Porque así es Y que ellos Resuelvan sus problemas Ojalá Ojalá Y en este tiempo También Es parte Hay que aprovecharlo Precisamente para eso Para mejorar las cosas Que nos demos cuenta Todo lo que estamos Lo que está pasando En nuestras vidas Y decir Ah caray Nos habíamos olvidado de esto Hay que corregirlo Sí Así es Tienes razón en eso Ojalá Y no con esta pausa Obligada obviamente En la comisión de arbitraje No hayan dicho Ya cuando regresemos Ahí ya empezamos a ver Otra vez O a trabajar Ojalá No, no, no Yo creo que nadie está así Todos estamos Activos Dentro de Esta Encierro Podemos decirlo así Estamos activos Checando Todo lo que está A nuestro alcance Para mejorar En todos los aspectos Coincides conmigo En que esta plantilla De Toluca Está entre Las mejores cinco Del fútbol mexicano Digo independientemente De los resultados Mira No Los nombres Significan muchas cosas Pero los nombres Se respaldan Día tras día De nada Te sirve haber hecho cosas Si el día de hoy No lo estás respaldando Con el esfuerzo Con la entereza Con la calidad Que debe de llevar Entonces Eso lo tenemos Que estar renovando Constantemente Y eso Es lo que no hemos hecho Concretamente Porque no es de ahorita Ya Venimos desde Algunos torneos atrás Que no lo hemos hecho El caso de Leo Fernández Chepo Ha llamado mucho La atención Pareciera que es uno De esos jugadores Que se dan O que llegan a México Uno de cada 10 Uno de cada 20 Leo Tiene muy buenas condiciones Se está adaptando Todavía Todavía Se está adaptando Con 8 8 goles Y todavía Se está adaptando Porque así es Tiene condiciones Muy buenas Pero tiene mucho más Que darle al equipo Mucho más No nomás es para adelante También es para atrás O sea Nuestro primer delantero Es nuestro portero Y nuestro primer defensa Es nuestro centro delantero Y si no lo entendemos así No podemos trabajar En conjunto En equipo Y darle Esa fortaleza Que se necesita Los buenos equipos Atacan todos Defienden todos O sea Tú no te vas Por la cuestión individual No siempre pensando En lo grupal Nadie gana solo Siempre necesitas De los compañeros Y el que sale feliz Porque hizo un gol O dos goles Pero el equipo Pierde Creo que no es correcto No es algo Que viene En el ámbito O en el ambiente De un equipo De fútbol Tenemos que salir Todos contentos Algunas veces Sales molesto Porque te faltó algo A pesar de que hayas ganado Y bueno Es así como veo las cosas Es así como las transmito Trato de transmitirlas Y que el equipo Se sienta contento Que se sienta bien Para que pueda producir Mejor las cosas Pero cuando el resultado No es bueno Nunca estás contento Lo entiendo Lo entiendo José Manuel Ya me decías Lo complicado Y lo sabemos Que es trabajar a distancia En lo físico Pero ahora que tocas Lo mental Lo grupal ¿Cómo hacer Para que una vez Que se levante Este parón Los muchachos Regresen bien mentalizados En que Toluca Todavía tiene posibilidades De liguilla Matemáticamente Ahí están Y que pueden Ya eliminar Esos errores Que les han costado puntos Bueno Yo creo que Este parón Es para reflexionar Todos En todos los aspectos Y que nos dé La atención De veras De lo que hacemos Que es extraordinario Lo que Nuestra profesión Valorarla aún más Y por supuesto Tratar De desenvolverse Lo mejor posible Recordemos Que el fútbol No deja de ser Un juego Y como juego Tienes que disfrutarlo Y cuando no lo disfrutas Es cuando no te está Funcionando No te están saliendo Bien las cosas Entonces Ante todo Hay que disfrutarlo Los entrenamientos Por más duro que sean Tenemos que disfrutarlo Lo mejor posible Sabiendo Que de algo Nos va a servir Y enfocarlo adecuadamente Y eso Creo que El futbolista Lo sabe Y va a regresar Muy contento Porque está Ávido de regresar Perfecto Oye José Manuel Hablando de otros temas Y con los cambios Que ha habido En el fútbol mexicano En la liga Hay una posibilidad Por ahí De fusionar El fútbol mexicano La liga Con la MLS También con Canadá ¿Esta es una idea Atractiva Para ustedes Los que finalmente Están ahí en la cancha? Mira Es difícil Hacer un comentario De algo Que no estás enterado Realmente ¿En qué? Fusionarlo ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hacer una liga ¿Sería atractivo Hacer una sola liga De Norteamérica? Es difícil hacerla Porque se manejan Diferente Muy diferente Y Los intereses Que tienen Unas ligas Con otras Son diferentes Y la comercialización Y todo Entonces Yo creo que Es muy complicado Cada liga Tiene que Aparte Cada país Y tiene que Desenvolverse De alguna Otra manera Entonces La liga MX Tendría que Seguir luchando ¿No? Por ser Sola La mejor Del continente ¿No? O sea Mira Lo digo que Es difícil opinar Sobre esto Porque no tienes Todos los elementos En las manos Y el conocimiento Para poderlo expresar Los que tienen Más conocimiento De esto Por supuesto Que son los federativos Los dueños Que saben De este negocio Y cómo se maneja Si tienes cierta idea Cierta relación Lo que creo Es que la competencia Tiene que ser una competencia Entre países No Entre una federación Ya sería una federación No O sea Me refiero Una liga Por país Pero bueno Son ideas que salen Y que No entiendo El mercado Sigue siendo el mismo Para todos La competencia Sigue siendo el mismo Para todos Si eres bueno Tendrás opciones Y si no eres bueno Pues tendrás menos opciones Lo del ascenso Chepo ¿Cómo lo ves tú? Mira Hay muchas cosas Que lo puedes ver Desde la parte deportiva Desde la parte económica Desde la parte De muchas cosas De lo que si nos enteramos Pues mira Deportivamente Creo que lo más justo Es que haya un ascenso Un descenso Pero si las cuestiones económicas No te dan Para mantener una liga Entonces tienes que modificar Y tienes que ver Y tienes que estructurarla De acuerdo A tus necesidades A lo que está pasando Y esas circunstancias Creo que es lo que está pasando En México Y que quieren Estructurarla Adecuadamente Para que en un tiempo Determinado Se pueda volver a tener Y se pueda tener Esa competencia Donde haya mucho más exigencia Aunque haya castigos económicos Lo más sano Es que haya una situación De ascenso De ascenso O sea Tú si ves en un futuro Que regrese ¿No? El ascenso Siempre y cuando Se estabilice Desde luego Yo creo que lo que se necesita Es estabilizarse Es estructurarla Muy bien Para que haya Esa competencia Donde sea Benéfica Para el club Regresando A lo del extranjero Chepo ¿Alguna vez Te ofrecieron Dirigir en la MLS O en algún otro país? Mira Sí he tenido Acercamientos De otros lugares Sabiendo que a lo mejor Hay otros competidores Pero nunca se ha llegado Algo más serio ¿No? La verdad que sí Es interesante A mí sí me Sí me interesa Siempre me ha interesado Siempre he tratado De explorar otros lugares De salir De observar Qué hacen Qué no hacen Cómo lo hacen Y qué puedes adquirir Para ti Para mejorar En todos los aspectos Y bueno Lamentablemente No se ha logrado Algunas ligas Han sido Son difíciles De ir ¿No? Pero de todos modos Se les da la atención Se valora En todo su momento Qué tan viable puede ser En la parte deportiva En la parte económica En todos los aspectos Finalmente Y agradeciéndote Estos minutos Por supuesto José Manuel No sé si leíste Escuchaste ¿No? Algunas declaraciones De Ángel Reina ¿No? Que bueno Acusaba ¿No? Porque ese es el verbo A ti A Néstor Al mismo Mar Bravo De situaciones en Chivas No sé si Si las escuchaste Las leíste Mira Si las vi Este No me No me llaman Absolutamente Nada la atención Simplemente Porque en Chivas No había premios En los contratos Pues son individuales Las nóminas Las maneja Una parte De organización De una institución Entonces No lo entiendo Entonces Hablar de algo Que no No tiene ninguna Relevancia para mí De darle foro A alguien que no Tiene ninguna No me merece Ninguna opinión Yo normalmente Cuando trato de hablar Trato de hablar Bien de la gente De lo que está En mi entorno Si no Mejor me quedo callado Entonces Prefiero mantenerme Al margen Y no expresar Absolutamente nada Porque eso es Hasta el mismo dueño De la institución Lo ha mencionado Y listo Sí Que quede ya En cada quien Sí Cada quien Es responsable De lo que dice Y no nomás Hablas de un tema Sino hablas de ti mismo Y nada más Por lo pronto José Manuel Bueno pues Enfocarse Obviamente Y seguir preparando Este Toluca A la distancia Digo Con todas las complicaciones Si ahorita Yo no podía Conectar el micrófono Para la entrevista Ya me imagino Para conectarte Con 23 ¿A cuántos conectan? Mira Yo procuro Hablarles por teléfono Ajá Directo Hablarles Como estás Que se ofrece Como se sienten Que hay La mayoría está bien Muchas veces El chat del grupo Que les manda Toda la información Pero prefiero Hablarlo directo Con cada uno De ellos A pesar de que Se han manifestado Que están tranquilos Y que todo Va como Que se sienten raros Pues por supuesto Es normal Pero prefiero Hacerlo directamente Y por medio Del chat del grupo Pues ahí Nos la pasamos A veces Dándonos lata Y viendo los Partidos de la Y Liga Y todo ese tipo De cosas Que nos mantengan Un poquito En contacto ¿Cómo ves a Cardona? Anda Digo No A pardo A pardo A pardo Perdóname A pardo 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 Sabías que jugaba así Mira Te enteras Porque Carga todo el día Su máquina Trae su portafolio En su máquina Y se la lleva Para todos lados Y sé que juegan Entre ellos Y se divierte ¿No? Una parte De relajación Pero También Es Pues parte De la tecnología De lo que nos están Moviendo hoy en día Oye En el chat Hay sanciones Para el que mande Memes Y mande No Todos se comportan bien Perfecto Perfecto Pues muchas gracias Muchas gracias Por estos minutos Gracias por La entrevista Por conocer un poquito Cómo están pasando En Toluca También Cómo trabajan A partir de esta pausa De este encierro Obligado Y de todo lo que hay Alrededor de este club Te agradecemos mucho Que hayas tomado Esta videollamada Muchísimas gracias Igualmente Estén muy bien Un saludo